San Lorenzo Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra de Dios y muchas, muchas felicidades a los San Lorenzanos. Hoy, San Lorenzo, mártir. Les deseamos entonces lo mejor y sobre todo, que podamos imitar a este gran santo de la Iglesia, diácono. La lectura del día de hoy, queridos amigos, de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 9, del 6 al 10. Hermanos, sepan que el que siembra mezquinamente tendrá que cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones a fin de que siempre tengan lo que les hace falta. Queridos amigos, más lindo que esto, es imposible lo que el Señor hoy nos está enseñando. Pero al mismo tiempo nos advierte dos posibilidades. Así de sencillo. Y por eso dice, si somos tacaños, si somos mezquinos en todo, no solamente en la platita, porque también hay tacaños normales y son muy mezquinosos. Entonces nos dice el Señor, El que siembra mezquinamente también tendrá una cosecha muy pobre. Muy pobre ante Dios. Entonces, queridos amigos, tenemos que ser muy generosos. Allé va. Ñame ea lleva. Ñame ebe yane conazo. Ñame ebe yandere cove. Ofrezcamos verdaderamente lo que somos a los demás. Lo que Dios nos ha ofrecido y nos ofrece como riqueza. Pero por otra parte también nos dice justamente, El que siembra con generosidad cosechará abundantemente. El ejemplo de San Lorenzo para nosotros es una forma de sembrar con generosidad. Es capaz de entregar su propia vida por los demás. Es capaz de entregarse totalmente por el bien de los demás. Aopeisa e iñande yara lleva, El que siembra abundantemente también cosechará abundantemente. Anique e iñande y sarai upea hoy. Porque upea la iñande yara hoy potaje pa iñande yayapo. Como seguidores suyos, Alter Christi, anique e venere y sarai, y somos otros cristos, tenemos que ser capaces también de nosotros. Así como San Lorenzo, nosotros entregar nuestra propia vida, ser generosos con los demás. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos.